Y realmente, ofensivamente, Panamá aportó muy poco o nada en este partido. Claudia, ¿usted qué vio en este primer tiempo? Bueno, como usted ya lo había dicho, compañero, me parece 16 minutos, bastante parejo, Panamá y Estados Unidos, pero poco a poco se evidenció esa calidad del cuadro de los de Estados Unidos y Miyailo ahí la pierde de manera infantil jugador como Anderson y esto genera la... No, eso fue San, San que la pierde. Lo que pasa es que San, quizás se le echa la culpa de aquí, para mí tuvo mucha culpabilidad también Robert, por su inexperiencia, evidente, llega el gol del segundo, pero lo que pasa es que San iba saliendo solo, el equipo de Panamá estaba muy retrasado. Y aquí llega el último gol de Winsley y el gol del equipo. Voy a decir algo que de pronto duele, pero hay un error de fundamentación el jugador al momento de transportar la pelota. La transporta demasiado larga y la pierde. ¿A quién se la va a dar? Está bien, ¿no? Si le caen dos, le caen tres, ¿a quién se la va a dar? No te pongas rabioso, no se necesita ser un mago para ver que el transporte es demasiado largo. En una jugación donde...